Se está realizando la adopción responsable, denominada Un Amigo No Se Abandona. Son los perritos rescatados de los operativos que hemos tenido el día jueves y se le está exponiendo a toda la población para que puedan tener una oportunidad de vida. Se está poniendo a disposición más de 40 canes y más de 5 felinos. Entonces hemos tenido una respuesta favorable, incluso han llegado ya gatitos, por ejemplo, este gatito que observan en cámaras ha sido ya abandonado. Entonces también lo estamos dando en adopción para que toda la gente, como podríamos observar, hay mucha fila para la adopción responsable. Los requisitos indispensables son ser una persona mayor a 21 años, la fotocopia de célula de identidad, el croquis, una fotocopia de factura luz o agua y el llenado de dos formularios, uno de tenencia responsable y un formulario de adopción responsable que incluye el compromiso de la esterilización de la mascotita que va a ser adoptada. Con el objetivo de llegar a la población, llegar a concienciar sobre la tenencia responsable de las mascotitas.